Dime, activo en la ronda Este es mi mensaje Este es un nuevo video Les tiraste una ¡Me muevo los dos tiros! Bueno, buenas a todos, estamos en un nuevo video para el canal Vamos a meterle tarde precaria en Gorillel Rozas Está Marcos practicando brie Vamos a ver qué sale ¡Dale, dale, dale, que te pido un momento! Hombre, es importante Lo más precario que graba en mi vida ¿No has visto Jimmy? Ahora sí has visto ¡Sley! ¡Yo! 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 ¡Síguelo! 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 Los tiritos se convierten en ronda ¡Vamos! ¡Síguelo! ¡Ya! ¡No! Toma, vueltelo De no hacerle amor Que le da... ¡No! ¿Se puede hacer? ¡De una! ¿Colón? No, no. Se lograparse y el 4Ks. ¡Va! ¡Va, va! ¡Vale, vale, vale! ¡Está! ¡De una! ¡Vale, manín! ¡Qué buena! ¡Vale, ¡o bebé! ¡Vale, ups, ansalo! ¡Vale, ups, ansalo! ¡Qué alto! ¡Vale, ups! ¡Vale! ¡Vale, a volver a meter en Backlip Drop, eh! ¡Dale, de una! ¡Vamos, manín! ¡Dale! ¡Eso es! ¡Buena! cabrón ya le... más buena ya pero tío, volver a meterse es una locura se ha levantado con rodillera mira la rodilla como la ha dejado en el suelo madre dale vamos Pac dale 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 ay Swiss estás bien? que guapo tu el claro dale 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 yeah estás bien? buena 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 ya está dale 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 bueno buena 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 te has reventado el que? puro snake dale 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 ancer las palabras de la galería cuando grabé al niño este es el tobillo yo digo que grabo estos y uno de estos de la galería a lo que me activo en la ronda perdemos el fin ya paño yo yo ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!